Pase lo que pase, el desarrollo económico de Celaya no se detiene. Hoy se construye el primer avión 100% mexicano aquí en Celaya y nos reconoce el Financial Times en su ranking mundial de las ciudades del futuro como una de las primeras de América Latina por nuestro potencial económico y rentabilidad. Estamos a la vanguardia en Mentefactura y en Industria 4.0. ¡Hablemos bien de Celaya! ¡Nos conviene a todos! Javier Mendoza. Primer informe de resultados.